Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, a recogerse con los grandes, que llego a la escuela. F-Clank Entertainment, Habana de Primera, fuera de circulación. Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, a recogerse con los grandes, que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, a recogerse con los grandes, que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, a recogerse con los grandes, que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, a recogerse con los grandes, que llego a la escuela. Y habla, que cuando llega mi Cuba, tu bozas, la escuela de los gigantes, que bomba, a ti te gusta mi salsa. Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, porque si vienes de Cuba, se pega, se mete en pena. Yo vengo de Cuba, conmigo Zadera, porque yo vengo apuntando.